Yo quiero contar que a mí me escriben mensajes desde redes sociales y una persona me dijo, Oscar, por andu por ande, contámela cómo hiciste para poder, dicen que ganaste muchísimo dinero, hey. Y le dije yo, señora, es todo falso. Y la verdad es que tenemos que oficializar únicamente y lo hacemos, más que oficializar, lo hacemos públicamente. Y para ello consultamos al comisario Diosnel Alarcón. El comisario Alarcón es jefe de gabinete del departamento especializado en eso que se llama investigación de cibercrimen. Porque de eso se trata. Carlos Troche, ahora que estuve hablando también con él, un día se comunicó y me dijo, palabras más, palabras menos, Diosnel, ¿qué es lo que pasa? Y a él también hasta ahora le siguen preguntando cómo es lo que se gana dinero fácil. Yo no sé si es difícil. Ah, y usan, usan el membrete de un medio de comunicación de internet, el nacional, usan. Porque ese medio existe, pero es nuevito. Entonces voy a ingresar y te das cuenta que en realidad no es ese, pero usa lo mismo. Y guau es la entrevista. Don Diosnel, disculpe, pero tenemos que hacer esto públicamente porque este es el horario en donde se escucha. Mucha gente escucha la radio, mucha gente está viendo NPI y te está mirando. Y voy a tutearte, Diosnel, porque esto hay que aclarar si ustedes iniciaron alguna investigación, si saben de estos temas. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Oscar Acosta, señora Menchi. Tienes que estar fictos también. Está acá, sí, señor. Muy bien. Y por sobre todo un saludo a la audiencia también y gracias por ese contacto para permitirnos nosotros también de alguna forma llegar a los que están escuchando la radio. Y por supuesto, para poder evitar estos tipos de fraude, estos tipos de engaños, que de alguna u otra manera con el contacto con ustedes también nosotros estamos haciendo el trabajo preventivo. Y esto no es nuevo, Oscar, esto viene ya desde el año pasado acá en nuestro país, el tema del fraude de los anuncios con imágenes de famosos. Lo que hacen estas personas es que hacen llamativos sus publicaciones utilizando, como lo estaba diciendo, una página oficial de algún medio periodístico o algún medio digital en una página, en un sitio web oficial, pero con publicaciones falsas. Como sabrás, dentro de ese medio de publicación, medios periodísticos de publicación digital a través de una página web, yo puedo adquirir espacios para publicidad. Dentro de ese espacio que yo adquiero legalmente, es ahí donde yo pongo esa información de que la señora Menchi ganó un montón de dinero jugando o invirtiendo en una de las plataformas. Que si bien hay también plataformas legales, pero el fin de estas acciones es que te redirecciona desde la supuesta página de los medios, te enlaza con una página ya falsa. Y el objetivo principal, Oscar, es lo que nosotros comúnmente conocemos como el phishing, o sea que darte un pequeño anzuelo, decirte, acá pone tus datos, invertí en esto a través de tarjeta, a través de monedas a Bitcoin, y vas a ganar muchísimo dinero como lo hicieron estas personas. Es ahí lo peligroso porque al enlazarte con otra página, esa página sí ya es fraudulenta y donde el delincuente va a obtener primero tus datos personales, tus datos privados, y después te va a estar pidiendo esa inversión, esa pequeña inversión supuestamente que te va a triplicar. Otro de los riesgos que uno tiene es que al dar clic en ese enlace que te da, donde está publicado la imagen de los famosos, al redireccionar, darte en otra página, puedes estar ejecutando algún virus o algún código malicioso que le permita a ellos ya acceder más de forma privilegiada a tu equipo. En este caso puede ser a tu equipo, a tu computadora o a tu teléfono que estás administrando más información. Qué notable, ¿verdad? Y así, en esas condiciones, nada de lo que tenés en tu computadora, en tu notebook o en tu teléfono puede estar seguro, porque esta gente está absolutamente preparada para cometer este tipo de hechos. Y ahí está el peligro. Más allá del nombre de los famosos, donde nos encontramos particularmente nosotros y algunos otros compañeros. Hasta Monseñor Valenzuela apareció, Dios Nel. Ah, Ricardo Valenzuela, sí. Y claro, la figura de Monseñor Valenzuela, un hombre con una credibilidad altísima, como obispo de la Iglesia Católica, que escupe nada más y nada menos. Y que Monseñor te diga que, bueno, están teniendo muy buen negocio con el Bitcoin, criptomoneda, etc. Y yo te cuento, Dios Nel, que una señora me escribió y dice, demasiado estoy necesitando porque tengo un familiar enfermo y parece que es fácil ganar, hey. Entonces hay muchos incautos todavía. Y eso es lo que lamento. ¿Cómo es lo que la gente sigue cayendo? ¿Me estás escuchando, comisario? Sí, sí. Sí, de hecho, esa primera impresión que ellos dan utilizando la imagen de los famosos es lo que hace muchas veces que la gente caiga, ¿verdad? Que agarre el cursor y le dé clic a esa noticia que aparece en ese momento. Es más, muchas veces uno, cuando abre alguna información de alguna noticia, la ventana de la publicación de estos artículos sale más grande que lo que uno quiere leer. Entonces le llama la atención y eso hace que le demos clic a ese enlace que nos presentan en ese lugar. Mismo por la curiosidad. Y hay un problema, Oscar, que tenemos que hacerme a culpa a todos los usuarios en Internet, que aún no tenemos una conducta de ciberseguridad. Lo que no es tangible detrás de esa pantalla, no le tengo miedo porque parece que no me va a tocar y no me va a hacer daño. Entonces no tomamos ciertas precauciones que de repente debemos, que lo tomamos en la vida real. En la vida real muchas veces nos cuidamos. Ustedes habrán dejado en el estacionamiento su vehículo, se habrán cerciorado que esté bajo llave, que las ventanillas estén arriba, pero eso no lo hacemos en el espacio virtual, en el mundo virtual, y empezamos a dar clic en cuánto mensaje recibimos. Somos curiosos sin tener el debido cuidado. Entonces es muy importante. Hoy en día, con lo que vemos, hay muchísimos delitos informáticos y eso se ha aumentado un 85% en el año pasado, desde que inició la pandemia. Entonces es momento que debemos de ser precavidos, así como estaba diciendo, de no ser incautos en el momento de que si estoy recibiendo algo para ganar dinero, bueno, bueno, desconfiamos. Hoy en día, ¿quién te regala así de fácil dinero? Qué guapo. Pero lo principal, Diosnel, comisario, es lo siguiente. ¿Cómo se puede llegar a los responsables? Porque de Ibuto y Lande y Purú hay. A mí no me gustaría que algún incauto... Ojalá, Cotaco, Menchi, Carlos Troche, Chiche, Monseñor Valenzuela, o mío, las hijas te dicen. Y vos quedás como que sos medio cómplices. Se le han tomado idea tú porque vos te estás prestando a una manipulación de la gente así. ¿Cómo se puede hacer oficial esa denuncia hasta llegar? Porque ahora existe, como ellos también saben utilizar tecnología y plataforma para joder a la gente, yo creo que nuestro Estado también tiene posibilidades de llegar tecnológicamente a quienes generan esa información. Si es de acá adentro, digo, Paraguay, si es desde el penal, si es desde Miami, no sé, si es desde el exterior, ¿eso se puede localizar, comisario? Claro, Karen. Todas las huellas digitales o esa trazabilidad de lo que ingresan dentro de lo que es el uso de la comunicación siempre se puede seguir. Por arte de un ejemplo, nosotros ahora estamos estableciendo una comunicación a través de una plataforma de comunicación de imagen y video y se establece un protocolo de internet. Yo genero esa comunicación a través de un IP de mi equipo, llega a ustedes y lo habilita con otro IP. Pero ahí tenemos que ver un problema porque ese IP de repente puede identificar quién es tu proveedor, en qué zona estás ubicado. Mucha información que yo puedo pedir a la proveedora. Pero hay un problema todavía con nosotros, Oscar y Menche y los que nos están escuchando, que las autoridades de aplicación de ley, si bien pueden solicitar esos datos, no hay una ley que obligue a las proveedoras de internet a guardar esos datos de tráfico o a esos datos de conexión. Entonces, cuando yo llego al dato principal que me va a después dar mayor información porque me va a decir, esa IP está en México, esa IP está en Estados Unidos, esa página se creó en tal lugar, no existe una ley que le diga a las prestadoras guarde por un tiempo indefinido esas informaciones en caso de que necesite. Entonces, ahí me resulta más difícil ya llegar a esta persona porque ya no hay registro de conexión en qué momento o dónde ha creado esa página fraudulenta. Y en eso es que están trabajando, entiendo, ¿verdad? Miguel Ángel, Miguel Gaspar, de Paraguay Ciberseguro. Están trabajando en la posibilidad de hacer un proyecto, ¿verdad, Diosnel? Como para poder hacer que las empresas puedan guardar. De hecho, se había discutido ya un proyecto para que las empresas proveedoras de internet guarden los datos, pero eso representaba un costo y había muchos problemas. Ahora, lo que yo te quería consultar, comisario, es para toda la gente en general, ¿cuál es el principal consejo que le podemos dar a la gente a la hora de recibir una publicación engañosa, que uno no cree que sea engañosa o parece que la recompensa es demasiado atractiva y nos dan ganas de entrar ahí y probar la suerte a ver si ganamos plata? Sí, gracias por la pregunta. Y antes de dar esos consejos, hablar un poco de lo que acabas de decir. Sí, hubo un proyecto, recordarán ustedes, la ley conocida como Pirahueza. La gente empieza a tener miedo del control de la información que pueda haber en el momento de guardar esos datos. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar siempre los datos de tráfico y los datos de contenido. En ningún caso se puede guardar datos de contenido, si es que no hay una orden escrita por un juez que dicte lo contrario. Pero los datos de tráfico son simplemente esos datos que nos permitan a nosotros saber los datos de conexión que existen. Hay que también trabajar un poco para que se entienda que no se está vulnerando la información que yo estoy conversando con ustedes, o sea, el contenido de nuestra conversación, sino simplemente ciertos datos que me permitan a mí saber quién fue el que estuvo hablando detrás de ese equipo. Y por otro lado, con tu respuesta puntual, Fito, sí podemos hacer mucho nosotros los usuarios para no caer en estas trampas y que el delincuente obtenga el beneficio a través de estos engaños. Primero, tenemos que asegurarnos de que esa página tenga un certificado de seguridad, que no sea una página falsa, que por lo menos tenga ese protocolo de certificación de seguridad que normalmente nosotros vemos al lado, arriba de la URL, el HTTPS. Eso significa que esa página está certificada. Muchas veces se observa un candado, algunos candaditos abiertos, otros cerrados, que cuando yo doy clic en ese lugar me da a dar la información de esa página, dónde está ubicado esa página, las políticas de privacidad y las condiciones de uso de esa página. O sea, que voy a tener suficiente información de repente ahí para decir, ah, no, para mí me parece esta página es riesgoso y no voy a entrar ni no voy a dar clic a lo que publica. Segundo, revisar siempre esos términos de condiciones de esa página. Y por otro lado, es muy importante que realmente hagamos nosotros nuestra propia investigación. Estos buscadores ahora que usamos como Google, Firefox, Yahoo, o cualquier buscador que estemos usando en nuestros ordenadores, también son muy inteligentes si es que le preguntamos cosas. Entonces tenemos que preguntarle si ese sitio es peligroso, si ese dato es fraudulento. Entonces vamos a tener información relevante para poder decidir si es que continúo o no, si quiero ganar en la inversión o no, porque ahí es que vamos a tener esa información. Pequeños pasos que nosotros mismos podemos dar antes de dar clic y pasar mi información. Porque lo que me va a pedir este enlace, ya me dice que Menchie ganó mucha plata con eso, que Oscar también, entonces yo quiero probar. Entonces lo que tengo que hacer es realmente averiguar primero con estos pasos si es que es o no cierta esa noticia. Comisario, y en el caso de los que somos mencionados, ¿qué nos recomienda usted que hagamos? Porque realmente yo me sentí también vulnerada, digamos, en el sentido de que usaban mi nombre, mi foto, mi imagen, para probablemente embaucarle a un montón de personas. Cuando se trató lo de, cuando apareció que yo le había hecho una entrevista al señor Antonio Biersi, yo le pedí al canal que el canal hiciera una aclaración, ¿verdad? Y entonces esto se hizo público ya en noviembre del año pasado y decía, ante la información difundida por un sitio web en base a una supuesta entrevista en nuestro medio realizada por Menchie Barrio Canal, Antonio Biersi, sobre el tema Bitcoin, aclaramos que la misma es falsa. No es cierto que Menchie Barrio Canal haya realizado la entrevista mencionada ni Telefuturo haya emitido alguna nota sobre el tema Bitcoin. La publicación no corresponde al medio de noticias locales nacional, por más que utilicen su logotipo. La misma proviene del sitio web de procedencia no identificada, por lo que la noticia es una fake news y ya ha sido denunciada ante las autoridades correspondientes. Pero obviamente un comunicado de esta naturaleza, que no tiene ni mucho colorido, ni tiene foto, no llama la atención, como sí llaman la atención las publicaciones que se hacen para justamente poder atraer a incautos a este supuesto negocio, ¿no? Sí, totalmente, Menchie. Y por sobre todas las cosas que estas denuncias son, en el caso de que alguna persona aún no haya sufrido fraude, no se haya quitado dinero de su cuenta, está la parte de usted, verá, que se utiliza su imagen, que es el daño a la imagen que genera estas publicaciones, y que son delitos de acción penal privada. O sea que esos delitos de la acción corresponden a instancia de parte. A lo mejor si pasa, estás leyendo de alguna u otra forma, y si es que alguien no impulsa esa denuncia detrás, porque hay instancia de parte, a lo mejor Menchie no pasa mucho, no pasa nada, seguramente se va a quedar ahí. Pero es importante también conocer cuáles son las herramientas que nosotros podemos hacer en ese momento. en cada página, todas las páginas, dentro de su política de privacidad y condiciones de uso, te da un correo donde tenga que reportarse el abuso, el mal uso de esa página. Eso por un lado en esa misma página. Y por otro lado, nosotros, a través del Ministerio de Tecnología y Comunicación, tenemos un correo que es el abusereport.mitic.gov.pe, y que uno puede reportar esa URL de la página para que ellos puedan solicitar darle de baja a esa publicación. O sea, hay unas cosas que uno puede hacer como usuario. Después, para la investigación, repito, como es una cuestión de acción penal privada, muchos nosotros no podemos intervenir, porque justamente dependerá de la instancia de la víctima. ¿Te imaginas todo lo que te arrastra? Te meten en un problema. Tengo que contratar a un abogado. Tengo que iniciar una gestión. Me van a llamar. Tengo que ir a comparecer. Qué jodido este tema. Por eso prefiero hacer públicamente, digamos, a través de redes. Ahora que estamos hablando con el Ministerio... Sí, nosotros que podemos. Que podemos, pero en general... Y los que no pueden, porque no pueden usar un micrófono o un canal de televisión para mostrar que eso está ocurriendo, se jode. Así es. Bueno, comisario, muchísimas gracias por tu aporte. Esperamos que lo que estás diciendo le llegue a la gente para poder decir, no, ñamañaporana, estoy seis de ahí. Ni es la milagro de ir allá. ¿Cómo me va? Muy fácil, pues, hacerse de dinero. Así es. Pero por lo menos que sea un llamado de atención para la gente. No es así. Y sobre todo porque algunos te consultan. Yo a veces no puedo responder también a todos. Dice, pero él no me dijo nada. ¿Cómo me voy a estar pendiente de responderle a todo el mundo? Tampoco así, ¿verdad? Comisario, gracias por tu tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes por el contacto. Bueno, adiós. Hasta luego.